Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para una predicción sobre la economía, el dinero, un interactivo que ha sido muy pedido. Y, bueno, ayer le contesté a unas niñas y aquí estoy complaciéndolas, ¿verdad? En las situaciones de dinero, papeles, transacciones importantes, trabajo, si estamos esperando algo que va a llegar, cualquier cosa que ustedes tengan en mente. Bueno, cualquier situación que estén pasando. Yo les haré llegar la información, ¿verdad? Ustedes simplemente piensen en la situación que ustedes quieren saber. No voy a barajar más, voy a partir el mazo de interés. Ya ahí en el corte quedan las intenciones de ustedes y las preguntas, situaciones que quieren saber, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y, bueno, no voy a barajar más. Le voy a pedir a los guías que en el corte me permita la conexión con cada uno de ustedes para que ustedes puedan tener una ayuda, una orientación en esta situación, ¿verdad? No tengo trabajo, no me va bien en mi trabajo, ¿qué va a pasar ahora? El dinero no me alcanza. No, ustedes sabrán cualquier situación que estén ahora mismo pasando, atravesando. Bueno, vamos a ver para todos ustedes, a pedir a los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles, que me permitan ese corte exacto para ustedes. Piensen en la situación, en su trabajo, en el empleo, en lo que sea que ustedes quieran, esa guía, donde necesiten esa guía. Vamos a ver. Cuarzo rosa, turmalina y la matista. Bueno, ahí están las tres opciones. Bueno, vamos a ver, aquí está la cuarzo rosa, aquí está la turmalina, que es la número dos, esperando que ustedes ya hayan escogido una de las tres, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar, vamos a ver el cuarzo rosa. Vamos a ver. La situación actual para ti. ¿Cómo estás tú en este momento? La clave para alcanzar la situación que tú andas buscando, ¿verdad? Para aclarecer las cosas. La respuesta es tu pregunta. Mira, situaciones de trabajo, de empleo, marca bien, ¿ok? Las energías están sumamente muy bonitas. Es decir, no hay, pueden haber situaciones donde tal vez has tenido una situación con alguien, puede ser de tu trabajo, o estás tratando algo ahí con una persona sobre alguna transacción. Me marca mucho una figura femenina. Puede ser un signo agua. Bueno, esta situación va a mejorar, las cosas se van a mejorar y vas a sentir que es como una nueva oportunidad en tu trabajo. Mira cómo sale el basto aquí. Yo pienso que si vas a lograr, te sale aquí también el 6 de bastos, que es la situación actual. Parece que ya tú estás empezando en este momento como a ver un cambio positivo en la situación. Y si no, sí veo. Veo también ofertas de trabajo. Veo que las cosas se te aclaran, que vas a sentir que puedes ver la claridad otra vez. Las cosas, este, la clave para alcanzar esto es dejar las dudas, tener más fe, escucha tu intuición y darle más, más fe a lo que haces. Ok. Vienen situaciones que han estado estancada o que te han dado mucha situaciones de dudas. No sé si con papeles, tal vez de migratorios. Pueden ser papeles legales con transacciones grandes de casas. Estas situaciones se mejoran trayéndote alegría. Ok. Yo veo aquí situaciones, cambios, empleos, también mucho. Muchas personas que han escogido esta pueden ver que hay un cambio y es algo muy positivo que te trae alegría. Vas a poder cerrar transacciones también y cómo decirte, tener ese éxito que tú has esperado o que has tratado. Ok. Te vienen noticias también que te van a alegrar, algo que te causó duda. Tienes que quitarte un poquito la duda porque te bloqueas. Verá, te bloqueas. Aquí hay una persona que lamentablemente dice un refrán que para salvarse uno se tiene siempre que otro. y lamentablemente muchas veces se ve esto tristemente porque es verdad el otro queda afectado negativamente, pero aquí yo veo que hay una situación donde alguien se va de tu trabajo o hay alguna oportunidad por alguien que se tiene que ir por algún dolor. Alguien falleció o alguien tuvo que irse lamentablemente y tú como que tienes una nueva oportunidad en esta área que se fue de tu vida o que estuvo ahí porque no tenían donde entrarte pero ahora con esta oposición o esta posición abierta porque esta persona se marcha, ahí sales tú como una candidata donde viene un nuevo comienzo para ti, te vienen logros y te vienen triunfos. Yo veo aquí también que vas a lograr muchas cosas que quieres de papeles legales como aquí ya lo dije, deja de bloquearte, ok, no te bloquees tanto, tienes que tratar de fluir más y de pensar las cosas positivas que eso es lo que vas a traer a tu vida, ok, aquí yo veo que estabas muy agotado, muy agotada, verdad, en silencio, estabas esperando un cambio, estás esperando un cambio, agotamiento y silencio, verdad, como en espera de algo, estabas callado, callada, estabas muy agotado con la situación o agotada, pero ya viene una luz aquí con el sol, es lo que viene ya inmediatamente y el 86 te dice experimentar, mira, te dicen que viene algo que más nuevo también, para muchos de ustedes, es como un nuevo renacer en la situación que has estado viviendo, viene una nueva oportunidad muy bonita tu tirado, número uno, cualquier cosa más allá de la ilusión, va a ser algo real, va a ser más de lo que tú quieres, va a ser más de lo que tú estás esperando, va a sobrepasar tus expectativas sobre esta nueva, esta situación que tú quieres, es una situación que se te va a mejorar totalmente y abajo que te dicen, la mente te bloqueas mucho, verdad, te bloquea mucho, trata de escuchar más ese yo interior, que a veces te dice cosas, pero tú la dobla, la pones con negatividades, porque es lo que tú sientes, tienes miedo, tienes muchas dudas, te han pasado situaciones que te han estresado y te han movido, te han agotado, ok, pero las cosas vienen y cambian, viene un cambio para ti, que tengas paciencia, has tenido paciencia, has estado en silencio, te dice que las cosas llegan a su momento, ok, así es que, muy bonita la carta, que te puedo decir, número uno, que yo veo prosperidad, veo un nuevo comienzo, hay algo que viene a ti, de tu pasado, algo como que se renueva, un nuevo renacer, por una situación de alguien que marcha, alguien tiene que ir, o alguien lamentablemente se fue, no está, verdad, y yo veo que estás, ya tú sabes en este momento, ya sientes esas energías, muchas situaciones bonitas que te vienen, ok, así es que es un cambio, un cambio, un cambio radical, para ti número uno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno ver esas cartas tan lindas así, cuando les salen, que yo puedo ver que las cosas se van a resolver, y que viene un nuevo comienzo para ustedes, donde ustedes van a encontrar más estabilidad, cualquier situación que tú has estado pasando, que has estado viviendo, mira, ten fe, ten fe, porque eso es lo que te piden que tengas fe, ok, la número dos, que es la turmalina, vamos a ver, la situación actual para ti, bueno, estás un poco triste, bajoneado, bajoneado, tratando de ver qué es lo que va a pasar, verdad, pensando mucho, calculando mucho, planeando mucho, tomándote un tiempo como para, realmente estás preocupado, veo depresión aquí, por situaciones económicas, recuerden que estamos mirando la economía, el dinero, el trabajo, verdad, economía, dinero y trabajo, también situaciones legales, cualquier cosa, entonces te veo pasando por una situación tormentosa, donde estás recogido, recogida, no te sientes con ánimo, verdad, vamos a ver ahora tu estado, bueno, aquí tú quieres, quisieras como moverte, porque te sientes que ya es momento, que ya, y vas a recibir, vas a recibir como un movimiento ahí, sobre esta situación, estás así sintiéndote así, pero realmente en tú, en tu corazón, lo que quieres es que las cosas se resuelvan, por eso estás así, verdad, depresivo, depresiva, bajoneada, pensando mucho, queriendo como estar aparte, porque necesitas ese cambio, quieres que llegue, y lo vas a buscar, verdad, vamos a ver la clave para alcanzar la situación que andas buscando, el moverte, este estancamiento no te va, te va a meter más, y más, y más, ok, a lo negativo, levántate, esfuérzate, haz algo, porque lo vas a lograr, ok, vamos a ver ahora, la respuesta de lo que tú andas buscando, es, es algo que tú dejaste, algo que, algo que has dejado, algo que se te fue de las manos, o algo que estás, tratando como, que se te quiere ir de las manos, verdad, y estás agotado, agotada, muy triste, te veo muy triste, número 2, levántate, levántate, llama a ti lo positivo, vas a estar, tomando decisiones, sobre una situación y otra, que viene prosperidad, las cosas van a cambiar, cualquier cosa, viene una propuesta también, donde vas a tener planes, vienen planes para ti futuros, ya no así como el ermitaño, verdad, donde vas a estar, donde vas a estar, mirando un poquito, donde has llegado, lo que has hecho de tu vida, pero con, ya con mejor, con mejor, mejor, más fe, mirando que las cosas, ya se están resolviendo, esta tirada, yo veo que ahora mismo, está muy pasiva, muy tranquila, tienes que movilizarte, moverte, tiene que levantar ese ánimo, ok, estás muy agotado, por una situación, que estás tratando de decidir, algo que no quieres soltar, en este momento, puede ser de amor también, y esto te ha estresado mucho, algo que se te va de las manos, ok, aquí yo veo la prosperidad, que viene por una oferta, donde algo se va a resolver, algo va a ir a tu favor, así que suéltame un poquito, eso bajoneo, porque eso es lo que hace, que te bloquea, te bloquea, número dos, tu hormalina, ok, tiene que soltar un poquito, las negatividades, porque eso es lo que hace, es que estanca, ponte positivo, positiva, párate, sacúdete, yo voy por lo mío, yo me voy a llevar de Judy, me voy a mover, no me voy a quedar así, bajoneado, si las cosas no se me han dado hasta ahora, bueno, es porque no era el momento, pero yo voy a hacer que sea el momento, con mi, con mi fe, con mi perseverancia, con, con seguir adelante, verdad, con seguir adelante, y enfrentar cualquier cosa, pero con la frente en alta, aquí te sale compartir, lo que quiere decir es que, vienen situaciones, donde, van a llegar a acuerdos, van a compartir, en la carta del 8 senes, como llegar a acuerdos juntos, como que tú vas a sentir, que la situación se te va a resolver, porque ambos van a poder llegar a acuerdos, van a estar en la misma, en el mismo plano, para resolver, ok, van a estar con la misma situación, si es con otra persona, o la compañía donde trabajas, o lo que sea, es una situación que se resuelve, tu jefe, aquí te sale el creador, lo que quiere decir es que, tienes que trabajar en ti, trabaja en ti, ok, trabaja en tu, en perseverar, en tener fe, escucha ese yo interior, ese, ese, ese Dios interior, interior que tenemos, que es el que nos saca de estas situaciones, cuando estamos muy metidos, en la depresión, y en situaciones tristes, y ve, vete por esa aventura, mira la claridad, como la vas a ver, mira, lánzate a eso, porque te vienen cambios, lánzate, no tengas miedo, lo que sea que sea, que tú quieras hacer, hazlo, pero hazlo, no tengas miedo, de que hay, pero esto, hay, pero lo quiero hacer, pero y esto, hay, pero, lánzate, escucha ese yo interior, ese Dios, que todos tenemos por dentro, aquí te salen los amantes, lo que quiere decir es que, tú vas a poder lograr, verdad, una estabilidad emocional, si ha habido alguna riña en tu trabajo, si ha habido alguna situación, donde han habido problemas, donde han habido, ofensas, ustedes logran otra vez, esa comunicación, esta relación, se estabiliza otra vez, ok, a trabajar en eso, para poder alcanzar, con madurez, ok, tus logros, y transigencia, lo que quiere decir es que, dar, en igualdad, ok, porque va a haber alguien muy de frente, queriendo solucionar, queriendo, también, que las cosas, verdad, deja un poquito la depresión, te veo muy depresivo, tiene que levantarte, turmalina, levántate, levántate, es tiempo ya, de que tú, te levantes, y que te sacudas, verdad, no voy a barajar más, lo dije aquí, para ti, amatista, la primera carta, cómo te sientes, cambios, ahorita vamos a ver, qué tipo de cambios, aquí es tu estado de ánimo, cómo te sientes, mira, te sientes que, quieres hacer cambios, con respecto a tu vida, de dinero, como que tienes que hacerlo, pero las cosas, no se han dado, han estado muy lentas, para resolver, tienes que, ponerle más amor, a lo que estás haciendo, si estás aplicando, si estás tratando, a resolver alguna situación legal, ponle más corazón a esto, ponerle corazón a una situación, ponerle más empeño, concentrarte más en eso, echarle ganas, ok, eso es lo que tienes que hacer, la respuesta a lo que estás viviendo, un nuevo comienzo, te viene una nueva oportunidad, viajes, pueden haber mudanzas también, ok, yo veo que sí, yo veo que, muchos de ustedes, pueden estar tratando, de buscar algo más económico, o simplemente, algo que han estado esperando, por mucho tiempo, y no se ha dado, que ha sido muy lento, sale, ok, sale, y van a estar tratando, esta situación, veo movimientos ya rápidos, de aquí a ocho, pueden ser ocho horas, ocho días, no creo que ocho semanas, sería ya mucho, pero bueno, por ahí, verdad, vas a estar, queriendo como pensar un poco, sobre los cambios, te van como a sacudir un poquito, verdad, pero mira, vienen a acuerdos, logras lo que quieres, te noto muy cansado, muy cansado, de situaciones que has vivido, en tu empleo, en tu trabajo, en situaciones de avanzar, de moverte, has estado muy estresado, situaciones que han querido cambiar, y que no se han dado, que tú has querido, verdad, como cambios, pero mira, vienen lento, pero vienen, esa, te viene una oferta, te vienen cambios, algo bueno viene para ti, ok, así que levántate, levántate, porque algo muy bueno viene, si, vamos a ver en el trabajo, número 3, Amatista, vamos a ver, que viene de aquí, tres meses para ti, vamos a tirar esta de tres meses, vamos a ver, para ti Amatista, tres meses, tu dinero, trabajo, cansaciones importantes, cuatro cartas nada más, vamos a ver, una, esta estrella, la luna, tres y cuatro, bueno, dije que no más, los pecesitos, si, te viene, parece que hubo una tristeza aquí, fue rápida, algo que pasó, con un empleo, te causó mucha tristeza, muchas lágrimas, perdiste un trabajo, o alguien le pasó algo en tu trabajo, y es como que, desbalanceaste algo en tu trabajo, en tu área de trabajo, algo se desbalanceó, algo te causó tristeza, recientemente, ajá, todo se alinea, todo vuelve a la normalidad, vas a tener, logros, fuertes, vas a estar estable, te viene la estabilidad, el camino, vas a tener opciones, y te vas a sentir, que vas a escoger, el que más te va a dar estabilidad, que bueno, ok, yo veo que vienen avances, para contratas, vas a estar hablando de firmar, tal vez un papel, algo que tú esperabas, bueno, es algo muy positivo, ok, que bueno, algo, también te pagan algo, que te deben, o te sale, algún préstamo, un préstamo, algo se te da, que es como una recompensa, te vas a sentir, que es algo, que ya era tiempo tener, ok, alguien que, te ayude en algo, te paga, es una recompensa, muy favorable para ti, te vienen, movimientos importantes, pero vas a estar, un poquito como pensando, como que quieres hacer las cosas, a tu, a lo que te diga tu corazón, ok, aquí está, por eso aquí está, el cuatro de copas, porque vas a estar pensando, en las experiencias, que has pasado, eso es válido, pero no te metas mucho en eso, porque eso te bloquea, pero claro, hay que tener cuidado también, uno se lanza y todo, pero uno también tiene que mirar, ¿verdad? Claro, vamos a ver, qué te dice el ocho cent a ti, vamos a ver, qué te dice el ocho cent, qué respuesta te da a ti el ocho cent, qué consejo te da el ocho cent, a ti que las cosas vienen, a establecerse, a otra vez a ser fuertes para ti, estabilidad, en lo económico, en el trabajo, en el dinero, vienen cambios para ti, sí, vienen cambios, vamos a ver qué tipo de cambio, dónde, sí, cambios donde tú vas a querer cuidar, 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 mira, te vas a sentir apreciado, te vas a sentir valorado, cualquier situación que pasaste, que tal vez no te sentiste así, cambia, vienen cambios muy positivos, en el amor también, tú que estás aquí, te veo cambios en el amor, también, viene alguien nuevo a tu vida, o una nueva oportunidad, ok, vamos a ver que tú es el ocho cent en lo económico, en lo económico, sueños, eso es una, una carta neutra, aquí se le da represión, has vivido, has deseado que eso se vaya, las situaciones que has vivido muy fuerte, en lo económico, en las situaciones, estas situaciones del COVID, de las enfermedades que han vivido, te han agotado mucho, agotamiento, vamos a ver ahora qué viene para ti, en lo económico, aquí se salieron dos cartas, la totalidad, te dije que esto te va a causar, estos cambios, te van a causar un poquito de estrés, cuando tenga la totalidad, el estrés, tú ves, las mismas cartas te salen, la totalidad te va a causar un poquito de estrés, como que tú vas a decir, Dios mío, yo no puedo pensar que esto se me está dando, y vas a querer como investigar, pero por qué a mí, por qué se me está dando esto, como que algo más de tus expectativas, es algo más que sobrepasa, eso que tú querías, o que tú andabas buscando, y algo que te va a estresar un poquito, claro, los cambios también estresan, y más que no, decimos, pero, y esto, yo que estaba tan mal, y de repente mira, ay Dios mío, Judy la diva lo dijo, bueno que sí, tienen que tener fe, y declararlo, para que venga, yo veo mucha estabilidad aquí, la torre te sale, después del camino, donde vas a tener opciones, como el enorme, así que qué bonito, qué bonito, me gustó mucho tu tirada, número tres, amatista, así que yo les puedo decir, que Dios me lo bendiga, aquí ya, con placer, a mis seguidores, claro, que están siempre ahí conmigo, ¿verdad? apoyándome, claro, yo también tengo que apoyarlo a usted, así es que con mucho, con mucho amor, para todos ustedes, esperando que yo le pueda, haber traído un poquito, de luz, verdad, información importante, qué bueno que las tres salieron, sumamente positivas, así es que bueno, que Dios me lo siga bendiciendo, a todos ustedes, que esos guías míos, que están aquí, en este momento, que vayan a cada uno de ustedes, a ayudar a resolver, y así lo declaro, y así lo pido, en el nombre de Jesús, amén, los quiero mucho, hasta la próxima, hasta la próxima.